El pasado fin de semana tuvo lugar la conmemoración del centenario del primer Gran Premio de España. Organizado por la Fundación RACE, reunió aproximadamente 30 automóviles anteriores a 1918, que durante la jornada del sábado disfrutaron de los palacios de la Granja y Río Frío y durante la del domingo tuvieron que enfrentarse a una dura ascensión al puerto de Navacerrada. Automóviles antiguos como este hispano-suiza tipo 30 16 caballos de 1916 o este Rolls-Royce Silver Ghost Tourer de 1918 similar al que ganó el Gran Premio original y que veremos más adelante. Aquí tenemos otro hispano-suiza tipo 30, prácticamente idéntico al anterior, un modelo de gran éxito que en su día introdujo como novedades principales una instalación eléctrica completa marca CAV y un motor con distribución por mando directo. También había coches españoles, como este Autos España tipo 2 de 1918, marca barcelonesa que construyó cerca del millar de ejemplares, o el Abadal 25 caballos de 1913 que estaba a su lado, de la firma española de corta vida fundada por Francisco Abadal. El diseño de este modelo es en su parte mecánica muy similar al de los hispanos-suiza Alfonso XIII, ya que Abadal había formado parte de la junta de gobierno de la empresa de la cigüera. Solo sobreviven dos ejemplares, siendo este el más original y propiedad del Museo de Caramulo desde 1960. Respecto al Autos España tipo 2, el motor era un alto de cuatro cilindros de origen francés. Sobreviven solo dos o tres unidades de la marca, y esta es la única en condiciones de marcha. Este ejemplar es además un histórico de los rallies desde los años 60, aunque su carrocería es una antigua réplica de un modelo de competición que corrió de manera oficial en la carrera de la rabasada. Había automóviles mucho más antiguos. De izquierda a derecha, un Peugeot de 1898, un León Bois de 1903 y un Bosch Hall de 1904. Este último es el Bosch Hall de tres cilindros más antiguo que se conserva y ha estado en España muchos años, la mayoría de ellos guardado en una colección barcelonesa. Más madera. Un locomóvil 48 de 1919. El hispano-suiza más antiguo que se conserva, de 1907. Este Cadillac 30 de 1909, bastante original y matriculado en Barcelona. O este Opel 1635 de 1911, típico coche pequeño de fabricación alemana en, de nuevo, buen estado original. Este es el imponente Rolls-Royce Silver Ghost Tourer de 1918 de que hablábamos al principio. Delaunay Belleville de 1908, en su día coche de reyes. Ese era un Cadillac 57 de 1908. Y bueno, a lo largo de este vídeo habréis visto unos pantos forte, como el precioso Roundabout Projo de 1912 que cruza ahora la banda. El primer me he quedado a lo largo de este vídeo. ¿Qué puedes hacer? No, lo voy a hacer tu enero. Sí, bien, puedo con ello. Juego con ello. No, 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 no. Overland Touring de 1915, seguido de Cerco. ¡Suscríbete! Este minúsculo coche es un Brass Roundabout 8 caballos de 1907, monocilíndrico y considerado como el primer automóvil producido con suspensiones de muelles helicoidales. ¡Suscríbete! 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 De vuelta en el Palacio de la Granja, los pioneros tuvieron tiempo de escurrir sus cárteres y descansar, acunados por un numeroso público. Al día siguiente les esperaba la exigente subida al puerto de nada cerrada, que finalmente fue tan dura que algún que otro participante tuvo que, literalmente, encarar la marcha atrás. Lo veremos mañana, con más información sobre otros modelos participantes. ¡No os lo perdáis! Ahora que vemos la sesión en la barrieta de Nord, que algún Petro Verde, es la Ombça que vamos a producir de datos socks. La cerveza es muy nieta en la peric Print. Moognasia es muy contenta y todo lo nuestro sueldos. ¡Así cada 친구 que esté conectando en el Pará x D Ice, al довольно ministre el Vécutivo del Festival respecto al Home Lucas para 될 México, invajayamos a ver relacionamiento mutata su de Fragen con opinion murallas. Gracias.